Hola amiguitos, hoy vamos a jugar este juego super divertido llamado Plantas vs Zombies Héroes Si, como lo oyeron, este juego es diferente a Plantas vs Zombies 1, Plantas vs Zombies 2 Y los demás tipos de videojuegos de Plantas vs Zombies Pues, aquí está Y este de PopCap TN Y sigamos elevando ¿Listo? ¿Lo carga? ¿Lo carga? ¿Lo carga? Está bien Bueno, vamos a hacer un corte aquí Bueno, aquí estamos Plantas vs Zombies Héroes Y acá Car, 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 car sin parar Nooo, car, 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 car 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 Si no, ya vamos a dejar de seguir a nosotros. Pues aquí estamos. Y hoy vamos a probar con las plantas. Vamos a probar con las plantas. Bueno, ahí está el pago. Y esto, en aquí. Bueno, sigamos. Vamos a darle en jugar con misión. Y bueno, sigamos. Oh! Y por eso, me sorprendió, me asustó, me explotó. Bueno. Un ratito, otro ratito. Y mientras esperamos, voy inventando una canción. Un segundo, dos segundos, tres segundos, cuatro segundos. Cinco segundos, seis segundos. Ahí no puede ser. Dos. Casi a todos. Bueno, sigamos grabando. Y no carga. No carga este juego. Ah, bueno. Ahora sí. Espero que nos toque las plantas, porque... Yo no... ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! Bien, nos enfrentamos con todos los cerebros. Ah, no carga, no carga esta cosa... ¡Ajá! Ah, sí. Ah, no, esto está bien, esto está bien. ¿Quién me tocara? ¿Quién me tocara? ¿Ah? ¿Una rostinita? Ah, una plantorcha. Ah, por ahí. Ah, por ahí. ¿Y qué pasó? Ah, ya sí. ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser? Es mi turno, pero me acaban de congelar. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué va a caer el zombie? ¿Qué va a caer el zombie? El super zombie Vamos 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Adiós! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!